del Congreso del Estado de Durango, exhorta de manera respetuosa y atenta al titular del Gobierno del Estado de Durango a que instruya lo necesario a fin de que implemente en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal un esquema administrativo interno para suprimir la utilización de botellas y vasos de un solo uso, estableciendo un mecanismo de sustitución por un modelo responsable ecológicamente. Segundo, la 68ª Legislatura del Congreso del Estado de Durango exhorta de manera respetuosa y atenta a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Durango a que acuerde lo necesario a fin de implementar en las diversas áreas y juzgados del Poder Judicial del Estado de Durango un esquema administrativo interno para suprimir la utilización de botellas y vasos de plástico de un solo uso, estableciendo un mecanismo de sustitución por un modelo responsable ecológicamente. Tercero, la 68ª Legislatura del Congreso del Estado de Durango exhorta de manera respetuosa y atenta a los alcaldes de los 39 municipios del Estado de Durango a que realicen lo necesario a fin de implementar un esquema administrativo interno en las diversas áreas y oficinas de los gobiernos municipales para suprimir la utilización de botellas y vasos de plástico de un solo uso, estableciendo un mecanismo de sustitución por un modelo responsable ecológicamente. Cuarto, la 68ª Legislatura del Congreso del Estado de Durango exhorta de manera atenta y con pleno respeto a su autonomía constitucional a los órganos constitucionales autónomos del Estado de Durango, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana e Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, a que realicen lo necesario a fin de implementar un esquema administrativo interno para suprimir la utilización de botellas y vasos de plástico de un solo uso, estableciendo un mecanismo de sustitución por un modelo responsable ecológicamente. Quinto, la 68ª Legislatura instruye a la Secretaría General de este Congreso del Estado de Durango a que implemente un esquema interno para suprimir en este Congreso local la utilización de botellas y vasos de plástico de un solo uso, articulando un mecanismo de sustitución por un modelo responsable ecológicamente. Y el que se adhiere, el sexto, la 68ª Legislatura de este Congreso del Estado de Durango, exhorta de la manera más atenta y respetuosa a las delegaciones federales de la entidad a que realicen lo necesario a fin de implementar un esquema administrativo interno para suprimir la utilización de botellas y vasos de plástico de un solo uso, estableciendo un mecanismo de sustitución por un modelo responsable ecológicamente. Es cuanto, Diputada Presidenta.